hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana en esta oportunidad les traemos una información de último minuto calientita y es que según muestra un vídeo la jipeta de la mami jordan fue tiroteada hace unos minutos mientras ésta estaba parqueada frente al apartamento de esta influencer ella misma se escucha narrar en un vídeo y presentar dos casquillos de balas tirados en el piso mientras decía bueno mi jipeta fue tiroteada la jipeta presenta dos impactos de bala en el lado de una de las puertas y un vídeo narrado por la misma mami jordan explica como una jipeta runner blanca se acerca a la jipeta de la mami jordan entonces luego dispara esta influencer dominicana es conocida por sus controversias por la forma tan carismática y controvertida con la que se desenvuelve en las redes sociales este este ha sido sin dudas un mensaje que le han estado enviando a la mami jordan y ojalá las autoridades pudieran investigar realmente que hay detrás de todo esto vamos a escuchar a la misma mami jordan narrar este suceso adelante miren un tiro ahí miren un tiro ahí miren otro tiro ahí en mi casa en mi parqueo miren ahí pero no tiene lo que le hicieron a mi guagua ahora mismo en el parqueo de mi casa señores con la puerta pero hay todo miren ahí una ronda blanca mirala ahí se paró y 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 ¡Suscríbete!